Bueno, seguimos con mucha más información antes de cerrar, de redondear este tema de cooptación del estado, vamos a conversar con nuestro compañero Cristian Martínez, que le ha dado seguimiento desde bastante temprano a esta audiencia. Cristian, ¿en qué en qué etapa están en este momento? Ya vimos que el juez Galvez anunció que se iba que se iba a detener la audiencia, se convoca para el lunes, pero creo que mucha gente todavía no hemos salido de la sorpresa, de muchos detalles reveladores que han salido, por lo menos este día, ¿no? Así es, Otto, bueno, déjame comentarles que en estos momentos el juez continúa con esta audiencia y están solventando algún tipo de trámites que requieren los abogados defensores, trámites como ver cómo, trámites como de qué manera van a reprogramar esta continuidad de primera declaración para el día lunes, cómo van a rendir su primera declaración los indicados, de qué manera van a ser los argumentos que puedan presentar los defensores, todo esto es lo que las cuestiones que resultan y las preguntas que le resultan hacia el juez. Después de esto se debe de efectuar una audiencia unilateral para conocer si es enviado a prisión provisional la persona que se entregó voluntariamente este día. Se trata Dani Crowell Mayorga, como tú bien lo habías mencionado, Otto, él pues ha sido un financista del Partido Patriota y en estos momentos pues ya finalizó la imputación a los dos exmandatarios. Destaca que entre de estas imputaciones a Otto Fernando Pérez Molina existen, como lo reveló el Ministerio Público, las excentricidades y los pagos en los lujos que fueron revelados en estas imputaciones, lujos que levantes de arreglos en una aeronave, pagos de la finca en Zaragoza, compra de cuatrimotos, yates y los ostentosos regalos como la casa de descanso y la compra del helicóptero que fue parte los exministros sindicados en esta audiencia de primera declaración también. Ahora en todo esto vemos cuál es el movimiento en esta sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, vemos cómo ya los diferentes abogados se levantan y tratan de acercarse al estrado, a platicar unos con sus sindicados, etcétera, recoger sus carnets, otros van a saludar a los fiscales, pero nos llama bastante la atención ver el actuar de los exmandatarios. Vamos a tratar de enfocar la puerta donde se refirieron hacia el baño. Sí, Otto. Me llamaba, tú lo señalabas, alfombras persas por 207 mil quetzales, en el caso de Pérez Molina habíamos hablado y escuchamos marcas del primer mundo, Louis Vuitton, Burberry, Neiman Marcus, gastos por 15 mil, 40 mil dólares, en el caso de Roxana Valdetti, viajes de 13 mil 600 dólares, 33 mil dólares, una liposucción por 26 mil dólares. Me gustaría que me contaras un poco del ambiente que se vivió en esta etapa final cuando el Ministerio Público estaba haciendo estas revelaciones, porque, te cuento, por ejemplo, en redes sociales muchos guatemaltecos estaban sorprendidos, pero supongo que esa sorpresa también se pudo palpar de alguna forma ahí en la sala de audiencias. Otto, lo que logré escucharte es acerca del ambiente que se vive en esta sala de audiencias luego de las imputaciones efectuadas por el Ministerio Público, específicamente a los dos exmandatarios. Como tú bien lo mencionas, estos gastos ostentosos que surgieron y los pagos de tarjetas de crédito y etcétera, sin embargo, en esta sala de audiencias ellos mantuvieron su postura en ningún momento con la cabeza negar o aceptar los hechos, con total naturalidad, con toda la calma del mundo, mientras el juez también trataba de observarlos, ver al resto de sindicados y a las partes procesales. Luego de esto, pues, ya se trata de diligenciar cualquier tipo de cuestiones que surjan. Nosotros en estos momentos estamos enfocando hacia una puerta que está aquí, que es colindante con el servicio sanitario y el servicio donde pueden ingerir algún tipo de bebidas o de comidas con los sindicados. Sin embargo, ya el ambiente aquí, pues, ya se ha tornado un poco más relajado y todos los abogados se han levantado a conversar con sus sindicados o con otros abogados también para ponerse de acuerdo de alguna manera con qué argumento les pueden presentar al juez Miguel Ángel Gálvez. Vemos por acá arriba también cómo es que conversa el señor Gustavo Alejos, también sindicado, en este caso con el señor, con el banquero Flavio Montenegro, logramos observar por ahí. Bueno, sin duda, estamos hablando de más de 61 personas en esta sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, 61 personas que son involucradas en este acto, en estos actos de corrupción, el mayor acto de corrupción que ha revelado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala junto con el Ministerio Público. Recordemos que por este caso también permanecen personas prófugos de la justicia, si no estoy mal, hay 10 personas prófugos de la justicia por este caso y también se encuentran los dos ex ministros, el ex ministro de Energía y Minas y el ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Zinibaldi. En pantalla podemos observar también a Daniela de la Luz Beltranena, la ex diputada allegada a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ella ya se presentó a esta sala de audiencias desde muy temprano, pues ayer fue enviada a la cárcel militar Mariscal Zavala, fue su primer noche que ella pues pasó en este centro militar carcelario y sin duda ya está aquí también conversando con sus abogados y de alguna manera negociando para plantear sus argumentos que presentarán para el próximo lunes. Esta audiencia, Otto, ya ha finalizado, en estos momentos sólo van a solventar algunas cuestiones que surgen de trámite y se reprograma, se aplaza la audiencia para el próximo lunes, donde a primera hora el juez Miguel Ángel Galvez deberá de recibir nuevamente a los más de 61 involucrados en este acto de corrupción, como lo ha denominado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si sí, el caso de cooptación, la captura del Estado. Con esta información nosotros regresamos a Estudio Soto para solventar cualquier duda que surja. Cristian, muchísimas gracias por la cobertura de hoy, de la cobertura de los últimos cuatro días, donde hemos podido llevar a los guatemaltecos la información sobre este caso de captura del Estado. Felicidades a todo el equipo que está allá. Miren, muchísima más información antes de proceder con la siguiente nota hay que contar que el Ministerio Público y la CICIC pidieron que el diputado Cristian Bucinot perdiera su privilegio de antejuicio, se le está acusando de extorsión. Vamos a tener más detalles más adelante de esta misión y también nuestros noticieros de las seis y nueve de la noche, más casos de corrupción. Vamos ahora con Dulce Rivera, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se está reuniendo a puerta cerrada y podría definir quién va a asumir el cargo de gerente general capturado por el caso de corrupción también en negociadores de la salud. Dulce, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ayer por la tarde fue capturado el señor Óscar Armando García Muñoz, quien se desempañaba como gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por el momento, el ICS solo ha emitido un comunicado en el cual informan que el señor Muñoz renunció al cargo que desempeñaba en el ICS. En tal sentido, la misma Junta Directiva se encuentra reunida para determinar las acciones a tomar principalmente porque tienen que elegir al sucesor de Muñoz. En este caso, pues todavía no han definido si se elegirá de manera permanente o de manera interina. Además, pues ellos en su pronunciamiento aseguraban que son respetuosos de los procesos y que están en la total disposición de colaborar con los órganos correspondientes en este sentido, que sería con la investigación que realiza el Ministerio Público y la CICIG, en el caso Negociadores de la Salud, con el cual está involucrado el exgerente general del ICSI también, cuyas figuras habían sido ya dadas a conocer en meses anteriores, en la cual también capturaron a otras personas principalmente involucrados en estos casos. Además, pues ellos aseguran en su comunicado que están garantizando todos los servicios que presta para los afiliados del ICS, por lo que aseguran que la captura no podría interrumpir las funciones que actualmente desempeña el Seguro Social. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noem Medina. Muchas gracias, Dulce Rivera. De acuerdo al análisis y el estudio realizado por el Banco de Guatemala y la Cámara de Comercio de Guatemala, el segundo semestre del próximo año, la economía, a pesar de todo, puede tener un repunte y su crecimiento va a andar oscilando entre el 3.9% y el 4.2%. Otro aspecto positivo que beneficia al sistema económico nacional es la posición del sistema bancario a nivel nacional, que se sitúa en el número 17 a comparación de otros 240 países alrededor del mundo. Eso quiere decir que el sistema bancario guatemalteco es un sistema sólido, solvente y líquido, de manera que es una de las fortalezas que tiene nuestro país. En tema de inflación, la inflación pues estimamos que va a ir cerrando alrededor del 4% dentro de la meta establecida por la Junta Monetaria. Y lo mismo para el próximo año, vemos las remesas familiares creciendo a 19.8%. Esto ha significado a mayo cerca de 3 mil millones de dólares y las estimaciones apuntan a que van a ubicarse alrededor de unos 7 mil millones de dólares al finalizar el año. A pesar de este panorama positivo, la Cámara de Comercio insiste en que la economía nacional no debe depender tanto de las remesas que se recibe por ciudadanos en los Estados Unidos, sobre todo si continúan las deportaciones como hasta el momento que podría afectar la economía en un mediano o largo plazo. Es por eso que insiste al gobierno de fortalecer las inversiones en el país para aumentar el empleo. Esto realmente preocupa porque si no hay inversión, no hay generación de empleo, ¿verdad? Y no podemos seguir dependiendo de las remesas familiares porque esto provoca obviamente también desintegración familiar en Guatemala. Guatemala debe ser una autoevaluación y comparándose con países vecinos como El Salvador que ha incrementado últimamente las inversiones en su país. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Bayron Zacaida. Gracias, Ana Lucía. Vamos con otra Ana Lucía y este es el caso que le estábamos contando. El juzgado décimo de instancia penal emitió la orden de captura en contra de Edgar Leonel Hernández Regalado, trabajador del Congreso de la República y asistente de Jax, Cristian Bucino. Ana Lucía. Me encuentro en la torre de tribunales en donde ha sido traído el señor Edgar Leonel Hernández y a él se le señala de tener participación en el caso de las plazas fantasma del Congreso de la República. Este caso se está manejando en el juzgado décimo a cargo del juez Walter Villatoro y recordemos que también ya ha habido capturas en este caso entre ellos Alfredo Rabé, como también el ex diputado Edgar Cristiani, como el director del Congreso que es Luis Mijangos, pero también se está manejando otros antejuicios en este caso contra el diputado César Fajardo, como también Carlos López. Esto se dio precisamente el día de ayer y ahora se estará asignando ya.